Cuando besé yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo, y de nardo su olor. Quiero comerte belleza, de los pies a la cabeza, tesoro lindo de mujer, postre de mi apetecer. Compláceme en buena onda, deja que el mundo y su sombra nos proteja con su anochecer. Que envidia sienta la luna y el cielo azul estrellado. Que estando yo a tu lado, yo quedaré calcinado. Y de tu amor extasiado. Con besos de luna y de sol, y paisajes, y paisajes de color. Gracias.